bienvenidos a mxsurf y el mar al mejor precio ojo cuidadito que hay mucho engañabobos ahora en este el mundo del surf este el mundillo del fabriqueo de tabla de surf ojo cuidado con los engañabobos y os voy a decir de lo que tenéis que estar curados de espanto sobre todo y en esas de esos shaper que venden que venden fabricación artesanal y realmente no es artesanal vamos a decirlo así mira lo que hacen es la tabla presión de la máquina que no es esto es esto mis líneas marcadas pues las líneas marcadas esa mano que no cojo mis reglas mis chismas vale y mido y voy poniendo tal en vez de hacerlo en el 6d en el ordenador y que luego me la siempre una máquina pues eso lo hago pues como siempre aquí encima del poa y cada diseño lo voy mejorando yo mismo ya sobre la marcha encima del pan bueno pues esto no es como no es fácil no es fácil porque hay que tener práctica años de experiencia que fui cogiendo para conseguir hacer estas formas tan guapas de tablas y también no perder la maña estar cada día shaperando porque la verdad que pierdes la maña de dar forma se pierde entonces la gente que hace las tablas a máquina al final pierde la maña y no son diseños suyos son suelen ser diseños que copiados pero bueno el tema es que cuando uno vende tablas hechas artesanalmente te dicen no no que yo cojo el fondo y le doy un toque yo después así un toque o sea realmente los cantos vienen hechos la cola viene hecha y todo viene hecho lo único que hacen es rascar las líneas y ni toque ni leches que es el toque mágico de harry potter no artesanal lo que nos dan a entender es que están hechas a mano por esa persona vamos a dar un ejemplo si te dicen que te hago un yo que sé un mueble un armario artesanalmente que nos imaginamos que nos estamos imaginando estamos imaginando un carpintero cogiendo la madera cortándola con su lapicito en la oreja esto es lo que nos imaginamos artesanal sí muy bien artesanal esto es lo que nos imaginamos que se pueda ayudar de alguna cosa artesanal lo que no nos imaginamos es que cuando nos dicen artesanal es que cojan las piezas del armario me las hagan a máquina de control numérico y luego el señor las monta como quien monta un mueble del ikea es como decirnos que los muebles del ikea están hechos artesanalmente y no están hechos por máquina de control numérico luego te lo montas tú en casa entonces esto de las tablas de surf pasa exactamente igual cuando nos dicen que son hechas artesanal artesanalmente que lo podéis ver en las entrevistas y las cosas que dicen por ejemplo la marca toma goma que está muy bien pues dice que son artesanales vale pero a mí personalmente os tengo que decir que a mí me han dicho que los foas los piden pre sepeados vale unas veces me dicen que que viene todo hecho menos el canto y otras veces pues que viene el canto hecho bueno en total que las maquillas se pean en ordenador porque ellos me han me han explicado cómo son los cuantos programas hay de shape de tablas de surf de control numérico y que están muy versados en el control numérico ya que uno es delineante o algo así que trabaja en la construcción y sabe de estas cosas y pero cuando te ponen a vender como cliente te dice que son artesanales vale artesanales lo que nos imaginamos es que el tío coge el lapicito y se pone a con la tabla a diseñarla él encima del foa y con lo que realmente pasa es que la no es artesanal está hecho con máquinas de control numérico el mismo ejemplo que os acabo de dar con el mueble con el armario artesanal o hecho a máquina vale esto se llama engañar esto es engañar miréis por donde lo miráis es un engaño vale es como si os digo que llegas a un chiringuito y te dicen churros artesanales y tú como coño yo los artesanales pues voy a comprar un churro porque es artesanal y voy a pagar la artesanía de que hay una señora haciendo la masa metiéndolo a la churrera y hacen un churro 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 eso es artesanal verdad o con una manga pastelera un churrito otro churrito esos son churros artesanales y tú lo compras y lo que realmente están haciendo es cogiendo los churros de la bolsa congelados hechos de la forma industrial cogen un churro congelado y te lo pone en la freidora y eso se llama engañar engañar y eso es engañar en coruña en baldoviño en el país vasco en y en cualquier país del mundo es engañar dar a entender otra cosa que no es la realidad vale yo sé que toma goma sabe hacer tablas artesanales a mano y sé que algunas las hace las hace de forma artesanal a su manera con su plantilla con lo que sea con las manos y también ellos mismos no me lo invento yo ellos mismos le dicen que están muy versados en el tema de la del máquina de control numérico y que hay formas que los llevan a a presepear a otro taller cojan los presepes y luego nos terminan en en su taller en baldoviño de acuerdo entonces no son farsantes cien por cien simplemente usan un poquito el engaño puede que hacen tablas artesanales pero también hacen tablas presepeadas lo que debería decir es que tienen una sección de presepes y una una sección de tablas realmente artesanales hechas a mano por ejemplo veis en mi web y tengo las tablas mx hechas a máquina no engaño a nadie presepeadas y digo dónde viene el presepe los modelos que son que lo fabrica de hecho si me pedís una de esas vais a ver que pone se peado en glass and monkey se peado en nómadas se peado en os lo pongo y si es hecha a mano lleva un llevan todas mira esta es hecha a mano cien por cien y pone ahí en el invento pone hecho a mano las que son a máquina no lo pone hecho a mano las que son hechas a máquina no engaño a nadie quiero que la gente esté segura de que cuando se ha hecho a mano es hecha a mano y cuando es hecha a máquina es hecha a máquina y no hacer el engaño que es decir hacemos tablas artesanales y algunas de las pongo a máquina y cuando me apetece te la pago a mano y uno no sabe si es artesanal realmente no sabe lo que tiene no sabe si le han cogido el churro de la del congelador o si el churro lo hicieron lo hizo esta mañana no se sabe y eso es mucha churrería cuidado hay muchos shaper de este estilo tener cuidado con eso que no os quieran vender una máquina una tabla presa y peada como que le doy un toque y ya es hecha a mano no 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 nos confundan tampoco que os confundan con que todas las tablas son hechas a mano no vamos a decir una cosa el enfibrado de las tablas de surf y meterle fibra y resina eso se tiene que seguir haciendo a mano porque no hay ninguna máquina que te enfibre las tablas tampoco hay ninguna máquina que te pula la tabla que cojas la tabla me refiero a coger la tabla y meter la máquina y ya sale en brillo no la hay a uno no se inventó igual se inventa ese es una labor de las de todas las tablas de surf del mundo que hay que hacerlas a mano el pulido el enfibrado y el pintado se tiene que hacer a mano el seipeado es lo que es hecho a mano o hecho a máquina el seipeado es el que es artesanal o no porque si se refiere si te quieren vender no no son precios pero son hechas artesanalmente porque es que las enfibramos a mano entonces artesanales son todas en glassy monkey que es una surfatory te hacen tablas precipeadas a máquina pero luego para enfibrar lo hacen a mano entonces que podemos decir que en todas las surfatoris de españa se hacen tablas artesanales vale quedan todos los conceptos creo que bastante claro y nadie se tiene que enfadar diciendo la verdad vamos a cualquier parte no es así sin engañar a nadie no si tú entonces qué tiene diferente imagínate comprar una tabla toma goma que dicen que son artesanales son tan artesanales como las hechas en glassy monkey y son tan artesanales como las hechas en pucas en olatu en olatu hacen tablas artesanales porque enfibran a mano si es así en olatu hacen tablas artesanales en toma goma se hacen tablas artesanales sí porque las enfibran a mano también si nos ponemos en esa las mías son artesanales las a máquina y las a mano también lo que es el seipeado es lo que cambia todo lo cambia todo el seipeado es donde tienes la opción de hacerlo a máquina o hacerlo a mano a mano sería artesanía y a máquina se llama industria se llama industrial proceso industrial metes y salen tablas como dicen ellos como churros y cuando se hace artesanal se refieren a cuando cogen el foan así con su piel y usted no se ha cortado el canto que aún tiene la piel de estrafón y todo vale y si coge corto el foan que tengo ya cortado que lo marqué con el tal las medidas tengo aquí medido la cola para saber los anchos que quiero de cola más los anchos de la punta que vaya bien lado que de la otro y hacer mis cálculos aquí y siempre arlo con que con la mano y ponerme a raca 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 esto es a mano esto es artesanía no nos pueden meter un armario artesano sino si las piezas las cortó una máquina espero que quede bastante claro y nadie se tiene que ofender sólo se ofende sólo se ofende el que engaña el que dice la verdad no tiene por qué ofenderse un saludo y buenas horas